Ahora vamos a hablar con un ex integrante del Consejo de la Magistratura, él fue senador nacional de la UCR por la provincia de Chubut, también fue secretario de Estado a cargo de la unidad fiscal AMIA, y vamos a hablar con él, entre otros temas, del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que está realizando la Cámara de Diputados, ahora está de vacaciones, pero continuará a partir del mes de agosto, y a los ministros del alto tribunal se los acusa de mal desempeño en sus funciones y manifiesta parcialidad a la hora de tener que emitir sus fallos. Concretamente se refieren al tema de la coparticipación, cuando la Corte favoreció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o algunas irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial. Vamos a hablar con el doctor Mario Sima de Villa, porque él tuvo que declarar en esta comisión de juicio político que se realiza en la Cámara Baja. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, un gusto conversar con ustedes y con todo el gobierno. Bueno, hacía mucho tiempo que no charlábamos, pero bueno, usted tuvo que declarar en esta comisión, una comisión que desde la oposición está algo cuestionada y que incluso los magistrados opinan que el Parlamento no tiene facultades para revisar sus sentencias y que los jueces y fiscales no tienen por qué ir a dar explicaciones. ¿Usted coincide con esto? ¿Usted que estuvo en el Consejo de la Magistratura, usted que tuvo que investigar a magistrados que cometían algún tipo de irregularidades? A ver, yo creo que para analizar profundamente lo que está pasando en este juicio no podemos dejar de analizar cuál es el escenario al que ha llevado la política argentina y la actuación de algunos jueces la vinculación política con el Poder Judicial. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes hacen un poco de memoria, desde la política y con el consentimiento de muchos de los jueces, se ha avanzado en un proceso donde muchos de esos jueces, sobre todo los que investigan el poder, han dejado de ser jueces de la ley o de la Constitución y han pasado a ser jueces del poder. Y diría que algunos se sienten más cómodos siendo jueces del poder que de la ley o de la Constitución. No se olviden que venimos de una corte de mayoría automática, venimos de jueces de la serviceta, venimos de la mesa judicial de Macri. Es decir, se ha generado en este vínculo entre la política y el poder judicial un escenario que para nada favorece a lo que es el funcionamiento normal de una república. Jueces teniendo a jugar al padre o viajando con gente de grupos económicos. Es decir, esto no le hace bien a la justicia. Convengamos que hoy las sentencias ya ni siquiera se analizan por su contenido, sino a quién favorece o a quién condena. En este escenario al que hemos llevado la relación entre el poder político y el poder judicial en la Argentina, uno trata de ser objetivo. Y en el caso del juicio a la Corte, yo creo que el Congreso tiene facultades, están en la Constitución, para someter al juicio político a los integrantes de la Corte. Ahora bien, los hechos hay que probarlos. Hubo hechos que tomaron el estado público, estos chats entre secretarios de la Corte y miembros del poder político, que no fueron negados. Yo me llamaba la atención y cuestionaban la manera en que habían sido conseguidos. Pero no se negaba la autenticidad de lo que allí se decía. Con lo cual, en esos chats se decía, es cierto, es muy grave lo que está pasando, y creo que sí merece que el Congreso de la Nación, ante la veracidad de estos estos, y si son ciertos, promueva algún tipo de investigación. Promueva algún tipo de investigación o haga la correspondiente denuncia para que los jueces de la Nación investiguen a los ministros de la Corte. Puede ser las dos cosas. Puede que el mal desempeño no constituya un delito. Ajá, ajá. El mal desempeño no necesariamente tiene que estar en algún artículo del Código Penal. Ajá. Ahora, doctor, usted... No, si el mal desempeño solamente y no comisión de delitos, no tiene por qué intervenir los jueces penales. Ahora, si en la Corte, perdón, en el Congreso, se entiende que además de mal desempeño y hubo la comisión de un delito, obviamente van a tener que mandar a la Corte Penal que corresponda a la que tenga competencia para que analice los hechos. Usted cuando hablaba de los jueces, doctor, hablaba de la mayoría automática, del menemismo en la Corte Suprema, hablaba de la mesa judicial de Mauricio Macri, habló de los jueces de la Servilleta en la época de Carlos Menem, pero se olvidó también de los jueces militantes, porque en jueces que investigan o son parciales o miran con un solo ojo también están los jueces militantes en donde cuando tienen que investigar al poder miran para otro lado. No, sí, claro que los hay, claro que los hay. Por eso digo, la vinculación entre el poder político y el poder judicial se ha prostituido. Ajá. Y usted que estuvo en el Consejo de la Magistratura, ¿qué se le ocurre que debería pasar en la justicia? Porque recuerde que usted fue uno de los que comenzó prácticamente después de la reforma, o sea que fue uno de los pioneros en el Consejo de la Magistratura y que la sociedad argentina tenía muchas expectativas puestas en el Consejo de la Magistratura y después se desdibujó realmente. Hoy se convirtió en un organismo para tener más empleados, nada más, ¿no? A ver, yo creo que la composición del Consejo de la Magistratura no está dada en la Constitución. La Constitución dice que tiene que haber equilibrio entre los distintos sectores. Yo creo que tal como está legislado y como se ha ordenado el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se da un caso que no se da con los miembros de otros poderes del Estado. Son los mismos miembros del Poder Judicial los que dicen que jueces son buenos o que jueces son malos. Usted no puede avanzar hoy en el Consejo de la Magistratura en la investigación de la conducta de ningún juez sin el acompañamiento de los propios jueces. Esto no se da cuando usted enjuicia el juicio político al presidente, el juicio político al ministro del presidente, algún ministro del Poder Ejecutivo o algún miembro del Parlamento Argentino. Es decir, yo creo que no hay equilibrio. Hoy el Consejo de la Magistratura está manejado por la corporación judicial y que actúa como una verdadera corporación. Se autoproteste. Lamentablemente, los jueces que tienen todas las garantías para actuar de manera independiente, tienen los salarios más altos, remover un juez cuesta muchísimo, tienen las mejores jubilaciones, tienen cargos vitalicios, todas estas garantías que la Constitución y la ley le dan para que actúen en forma independiente, como no lo hacen, la gente lo termina viviendo como privilegios. Claro, claro. Bueno, recuerde que desde que volvió la democracia, prácticamente sacando al gobierno de Alfonsín, empezó la muy mala imagen del poder judicial en la sociedad argentina y uno de cada diez argentinos solo cree en la justicia. El resto no cree en la justicia. Y bueno, se han hecho cosas para que la gente piense así. Pero bueno, ya que mencionaron a la figura del doctor Alfonso, creo que la conformación política en el radicalismo respecto de cómo deben ser esas relaciones son distintas a las que tienen los amigos del peronismo. A ver, vayamos analizando hechos o las que tiene el macrismo. Bueno, el macrismo en realidad para mí es una decisión del menemismo. Fíjense en ustedes, el general Perón le hace un juicio a la Corte Suprema de Justicia diciendo que habían convalidado el golpe de Estado de Don Ippolio y Kirigoye, el golpe en el que él había participado, cuando todos sabían en realidad que ese juicio político era no porque habían convalidado el juicio político y el golpe de Kirigoye, sino porque en una sentencia creo que era sobre las delegaciones regionales de trabajo, no le habían dado la razón al peronismo. El peronismo después con Menem tuvo la Corte de mayoría automática. Y yo les voy a contar una anécdota para ver cómo hemos sido los radicales respecto de la vinculación del poder político con el poder judicial. Por eso digo, no todos pensamos en el mismo. Cuando Ilia asume la presidencia de la Nación, los miembros de la Corte en aquella época se acostumbraron a presentarle la renuncia al presidente. Ilia los queda mirando y dice ¿cómo ustedes me van a presentar la renuncia a mí si en realidad ustedes están para controlar? Y recuerden ustedes aquel reportaje que le hacen a esta acera al fiscal del juicio de la Junta cuando le preguntan qué instrucciones le daba a Alfonsín para desempeñarse en este juicio. Y les recuerdo que en esa época la Procuración del Tendidio del Poder Ejecutivo Nacional mi trasera comenta que un día se le ocurrió preguntarle a Alfonsín si tenía alguna instrucción para darle algún comentario para hacerle sobre cómo estaba actuando en la Ejecutiva de la Junta. Y Alfonsín le dijo a mí usted no me tiene que preguntar absolutamente nada. Usted tiene que actuar de acuerdo a su lugar saber y entender. ¿Qué dito? ¿Qué dito? Lo que piensan los amigos de otros partidos políticos. No lo piensa el peronismo y tampoco lo piensa el pro. Nadie llegó a hablar de nuestros jueveses. Yo lo vi en la unidad AMIA que pretendían Garabano y Macri utilizar el Poder Judicial para garantizar impunidad a los que estaban inspirados por el descubrimiento de los Estados. Es decir, no pensamos todos iguales sobre cómo debe ser esa relación. Por eso digo, por eso digo, ha habido una corriente de opinión política, peronismo, matrismo, que creen que los jueces deben ser jueces del Poder y no de la Constitución. Y hay otros que pensamos que con los jueces debemos tener una relación para garantizar precisamente su independencia. Doctor, la última y lo cambio de tema. Justo usted me dio pie recién nos decía usted fue secretario de Estado, estuvo a cargo de la unidad fiscal. La semana pasada hablábamos aquí en el programa con el fiscal federal de la UFIAMIA, con el doctor Sebastián Basso, y esta semana se cumplieron 29 años de este principal atentado terrorista que sufrió nuestro país a las sedes de la DAIA y la AMIA. Hubo novedades, el juez Rafeca ordenó otras capturas internacionales, de esto hablábamos con el fiscal. Usted que conoció la causa por dentro, ¿piensa que después de tanto tiempo se puede llegar a esclarecer lo que realmente ocurrió y quiénes fueron los responsables? Sí, pienso que sí, pero no de la manera que la están investigando. ¿A qué me refiero con esto? Dos cuestiones. Usted habrá escuchado que nuestros jueces en la Argentina dicen que en ausencia de los imputados no se puede juzgar a nadie. Los imputados no están en la Argentina, se niegan a venir a cumplir con los requerimientos de la justicia argentina, con lo cual los jueces bajo esta excusa no avanzan en la investigación. O sea, nunca van a dictar sentencias. Y son los jueces los que precisamente tienen que decirle a la Argentina porque fue un atentado a la Argentina que se habrá hecho en la sede de una comunidad pero los que allí murieron son compatibilistas. Son los jueces los que tienen que decirle a la Argentina quiénes fueron los responsables de ese atentado. Bajo esta excusa de que en ausencia no se puede juzgar nunca nos van a decir qué es lo que pasó en ese atentado. Por eso nosotros propusimos dos cosas. Primero, legislar para que se pueda juzgar en ausencia. No sacar una ley para la causa AMIA. Siempre hay un hecho que motiva la discusión de una norma. Yo siempre dije no son idénticas las causas pero hay cierta analogía en lo que pasó con el juicio de la Junta y lo que pasó en la causa AMIA. ¿A qué me refiero? Para poder avanzar en el juicio de la Junta y que no haya injustidad el doctor Alfonso tuvo que modificar normas procesales y modificar el Código de Justicia Militar. Sí, pero no se puede legislar para atrás, doctor. No, estamos hablando de normas procesales, no estamos hablando de leyes de fondo. Normas procesales. Entonces, acá también es necesario adyornar nuestro derecho. Hoy el delito se ha internacionalizado mucho para que se pueda avanzar en la investigación. Y le voy a decir más, la Corte Suprema de Justicia tiene convalidado los juicios en ausencia. Cuando en Italia se juzgó a Eric Piepke, aquel que ordenó los fusilamientos en las Fuerzas Sagatinas, en Roros Manitán, en la Segunda Guerra, que vivía en Bariloche, fue en Italia juzgado en ausencia. Y cuando piden la extradición, la Corte convalida ese juicio en ausencia hecho en Italia y otorga la extradición. Y lo mismo en el caso de Astiz, que fue juzgado en ausencia en Francia. La Corte cuando pide la extradición convalida ese juicio en Italia. Pero no da la extradición porque Astiz estaba cumpliendo penas en la Argentina. Entonces, el juicio en ausencia primero que no es inconstitucional, puede generar una discusión jurídica, yo lo entiendo, pero el derecho tiene que adyornarse. Y por otro lado, si no se incorpora tecnología a la investigación, la causa, no sé cuántas fojas debe tener, debe tener, no sé, más de 400 mil fojas. Yo quiero saber qué juez tiene una cabeza tan lúcida cuando vaya leyendo, no en la foja 300 mili, cuando vaya leyendo en la foja mili, si se puede lo que le dio en la foja 10. Claro, claro. Imposible. Seguro. Y nosotros hicimos gestiones para incorporar tecnología en el año 2016 con un seminario en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. donde en ese seminario se analizaron cómo se habían investigado atentados similares al de la AMIA en el mundo, quiénes los habían investigado y con qué tecnología. Fue gente de la unidad, nos contactaron con consultoras que habían investigado esos crímenes, nosotros estuvimos relacionándonos, pero nunca grabaron de la AMIA que hicieron ni avanzar en un cambio de legislación para que se investigara ni tampoco incorporar tecnología. Porque la única intención que tenían, y esto doy fin yo porque a mí me estuvo pasando, lo único que les importaba a Garaballo, a Maxi y a algunos sectores de la comunidad era lograr impunidad para los amigos que tenían procesados en el juicio de Curitiba. Doctor Mario Simadevilla, yo le agradezco muchísimo estos minutos a testimonios judiciales, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Bueno, por allí generamos algún tipo de discusión y polémica, pero bueno, no hay que tenerle miedo. Seguro que no. Gracias, ¿eh? Feliz domingo. Feliz.